En realidad muy contento porque ha permitido a nuestras organizaciones participar con nuestros productos, con nuestros granos, hacer conocer tanto al Perú como también a clientes extranjeros, mostrar nuestros productos y que ellos sepan que acá en el Perú se está produciendo un cacao muy bueno, un cacao fino, un cacao donde se puede elaborar muchos chocolates y buenos. Han venido varios clientes, también chocolateros, hemos hecho el contacto y también ha permitido que otras organizaciones también, no solamente a Copadro, al cual represento, sino otras organizaciones, han podido hacer contactos, intercambiar tarjetas, intercambiar muestras, han dado muestras en directo, brochures, folletos. Creo que el Salón del Chocolate ha cumplido o está cumpliendo los objetivos por lo cual fue creado. Esta visita ha sido muy importante, San Martín les se ha recepcionado, tanto a Oro Verde como a Copadro, y se ha podido demostrar con los chocolateros qué tan bueno es el cacao en el campo. Sería muy bueno hacer un segundo chocolate, ya sea este año o el próximo, habría que ver en la medida cómo conseguimos cooperación, porque creo que las organizaciones están muy motivadas, y también yo creo que si vamos a posicionar en el mundo como un buen chocolate con un buen cacao, habría que seguir generando más, haciendo más salones del chocolate, porque creo que los resultados son buenos. La idea es, si el cacao peruano está posicionándose con un buen cacao, lo que hay que hacer es elevar nuestros rendimientos. Se sabe que nuestros rendimientos están muy bajos, por debajo de los 700 kilos por hectárea, cuando deberíamos proponernos metas un poco más altas, de 1.000, 1.200, 1.500 kilos por hectárea, porque eso sí va a hacer que las organizaciones, los mismos agricultores ganen dinero, y el Perú también empiece a posesionarse con cacaos muy productivos.